Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer al Colegio de Arqueólogos esta invitación. Un segundo, me estoy gritando a Bascarita. Esta invitación y la oportunidad de poder ofrecer los resultados antropológicos que hemos extraído de las urnas cinerarias que trajo nuestro compañero Goma Román y que también he expuesto justo antes de mi presentación. Bueno, del columbario del mausoleo no diré nada porque ya lo ha explicado convenientemente él. Dale las gracias a toda la ayuda que he tenido por su parte para la extracción, excavación y documentación del contenido de las urnas. Y bueno, comentaros que en principio, aunque voy a hablar obviamente de los resultados extraídos, sí quería hacer un pequeño inciso sobre la metodología que se suele utilizar para el estudio de las cremaciones. En este sentido, se suele pensar que es demasiado minuciosa, que es farragosa, que es muy lenta, pero todo eso tiene un sentido y es que tenemos que tener en cuenta que tratamos con un material muy deteriorado, muy fragmentado y que todo detalle que podamos captar de él es importante a la hora de establecer nuestro informe y nuestra recogida de datos. Y es muy importante deciros que la extracción de los restos de la urna debe hacerse capa por capa. Aunque parezca un sin sentido, porque es raro documentar, aunque hay algún caso en el que la extracción por capa ha evidenciado distintos individuos colocados ordenadamente en estas capas, realmente son casos muy aislados. Pero capa por capa nos obliga a hacer un estudio detallado y a la vez documentar cómo se han depositado las cenizas dentro de la urna, cómo y en qué orden. Por eso, antes de proceder a la extracción, es importante que cada capa sea documentada no solo gráficamente, sino que hagamos un estudio de todo lo que vemos en su superficie, que intentemos coger alguna medida. Todos sabéis que los fragmentos de los huesos cremados presentan una cantidad de fracturas muy abundantes que recorre toda la superficie de ese fragmento óseo y que a veces en su propia manipulación se vuelve a romper. Por lo tanto, si podemos coger alguna medida, en este caso vemos en la diapositiva, un platillo tibial cuya anchura máxima es bastante importante a la hora de establecer incluso un diagnóstico sexual, todo ese tipo de datos que a lo mejor no es que le tengo enterrado como en una inhumación parece ser más evidente, en una urna también es importante. Sobre todo, vuelvo a insistir en que el grado de deterioro de los huesos están multiplicados por cien o por mil. Otro punto importante a la hora de observar antes de proceder a la extracción de esta capa de hueso, que debe de ser de entre dos o cinco centímetros, como ocho, es intentar ver un patrón en la disposición de los fragmentos. Como ya digo, estos patrones son muy difíciles de documentar, obviamente, documentar sí, pero realmente en pocas ocasiones han reflejado una disposición específica de los fragmentos. De hecho, casos publicados hay muy pocos. Pero bueno, sí que es importante documentarlo porque no solo debemos atender a la posición de los fragmentos sino que muchas veces entre ellos está mezclado algún objeto de ajuar o incluso la impronta de lo que podría haber sido una ofrenda de material orgánico. Todo ese tipo de cuestiones debemos de tener en cuenta y si hacemos una extracción descontrolada, pues ese tipo de datos los perderíamos. Bien, cuando ya pasamos a la extracción de esa capa, por ejemplo, en las urnas de Carmona, pues se ha realizado una media de entre tres y seis capas por cada urna, dependiendo del tamaño del contenido. La extracción debe hacerse de forma ordenada, fragmento a fragmento y una vez que lo vayamos extrayendo y debemos de intentar clasificarlo anatómicamente. ¿Por qué hay que hacerlo así? De esta manera evitamos la manipulación innecesaria del fragmento y directamente pasamos ya a su clasificación, evitando tener que volver a manipularlo para hacer una clasificación. Vuelvo a insistir en este tema porque la manipulación de los fragmentos óseos tiene, de estos fragmentos óseos en concreto, los restos cremados, tiene muchísimas fracturas. Las podemos ver incluso en la diapositiva. Entonces, su manipulación debe ser la mínima posible. Isma, estábamos observando problemas de conexión. Se habíamos extraído, aquí vemos en la diapositiva, cómo se han ido clasificando, por caminos craneales, huesos largos, huesos cortos. Estamos observando problemas de conexión, se te escucha entrecortada. Vamos a comprobar que la conexión sea correcta, dónde estás, y continuamos en cuanto no sea posible. Disculpen las maldicias. Vale. Vale. Gracias. 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 Hola, ¿ahora? Hola, parece que sí. A ver. Es el sonido. Sí, ¿me oí ahora bien? Sí, ahora mismo sí. Vale. ¿Continúa entonces? Sí, sí, continúa. Si vemos que seguimos con los fallos, pues ya vemos qué hacemos. Vale, pues como iba comentando, en el momento de la extracción vamos a intentar ordenarlo anatómicamente. Vale, y una vez que ya lo tenemos clasificado, pues procedemos a su registro gráfico, al igual que hemos hecho antes de extraerlo. Y aquí os comentaba el grupo de huesos en el momento en que se ha ido extrayendo, como se clasificaba, y los objetos asociados, pues también mantenerlos en un plano paralelo, pero que intenten aparecer también en el registro gráfico. La limpieza de los fragmentos óseos depende del grado de conservación, obviamente, que muestren. Hay veces que podremos utilizar un poco de agua y un cepillo suave, o bien, si el deterioro es demasiado avanzado, pues simplemente hacerlo en seco. En el caso de las urnas de Carmona, pues hemos empleado ambos criterios en función de, ya digo, el grado de conservación. Y siempre intentando que el secado sea, en el caso de que lo hayamos humedecido, que el secado sea paulatino y progresivo. A continuación hay un procedimiento que es habitual en todo el estudio de las cremaciones, que es el pesado de los fragmentos por cada una de las capas que hemos levantado y por cada uno de los grupos anatómicos que hemos establecido, que normalmente son los mismos que os he comentado anteriormente. El pesado no tiene otro objetivo, sino el de tener un dato objetivo y contrastable que favorezca el intercambio con otros investigadores y que nos ofrezca una información relevante del volumen de la cremación que estamos estudiando. Como ya digo, solo se suele utilizar en cremaciones, pero es un dato muy importante. En otras ocasiones, bueno, en muchas ocasiones, en casi todos los casos, también se toma la referencia del tamaño de los fragmentos que hemos localizado. Aquí en la diapositiva vemos, bueno, que hay distintos tamaños y puede ser relevante el tamaño máximo y el mínimo, aunque desde mi punto de vista es un dato relativo, ya que en la pira fonedaria no suele quedarse sin tocar durante todo el proceso de combustión, sino que normalmente hay un proceso de reactivación y oxigenación para que la combustión sea más completa. Bueno, como digo, el pesado debe hacerse con una balanza de precisión, obviamente, por cada una de las capas y por cada uno de los grupos anatómicos. Como podéis ver, el estudio es bastante, vamos a decir, minucioso, por no decir farragoso, pero bueno, creo que merece la pena porque al final tenemos unos datos objetivos. Aquí tenéis un gráfico de lo que se sacaría, el resultado que se sacaría por cada una de las capas. ¿Qué nos ofrece? Pues nos ofrece el volumen que tenemos por cada una de las capas de esos segmentos anatómicos. En esta capa vemos, por ejemplo, que los huesos largos suponen casi la mitad del volumen total de esa capa. Estos datos los iremos sumando capa a capa y al final veremos el resultado que más adelante lo comentaremos. Pero ya podéis ver que incluso ya por capa se apuntan algunos datos que influyen en el registro y en cómo va a ser esa recogida de restos, ¿no? Bueno, por supuesto, el estudio tafonómico y antropológico que se realiza partiendo de unas premisas un poco más particulares del estudio de las cremaciones, como es el caso del patrón de fracturas que todos conocéis, que se utiliza para conocer si el cuerpo en el momento de la cremación era cadáver o, sin embargo, era un esqueleto. Se denomina combustión de hueso seco o hueso fresco. En la península ibérica, desde luego, no tenemos ningún caso de cremación de un esqueleto. Son todos, hasta donde yo conozco, son todos cremaciones de cuerpo. Sí que tenemos algunos ejemplos de huesos quemados secos, pero proceden de otros contextos completamente diferentes. Aquí os pongo un ejemplo. Este es un hueso de una de las urnas de cremación con el patrón de fractura, deformación y torsión más típico de una cremación de un estado, perdón, de un cadáver. Y aquí os pongo de ejemplo un fragmento de hueso seco, quemado, por otro tipo de cuestiones completamente distintas, como pueden ser las labores de limpieza de una estructura o enterramiento colectivo, en este caso, de una de las sepulturas de millares. Bueno, todo este registro, todo este patrón de fractura se realiza mediante un código alfabético para ver cuáles son las lesiones más frecuentes. También se hace a través de porcentajes. Por supuesto, por capas y por segmentos anatómicos. Eso siempre lo vamos a realizar así. Otra de las características del estudio antropológico de las cremaciones es el patrón de color. En este sentido, comentaros que el patrón de color nunca va a ser uniforme. Bueno, nunca. En el 99,99% de las ocasiones no va a ser uniforme porque depende de muchísimas cuestiones, desde intrínsecas del propio cuerpo que se está combustionando hasta las exteriores de la pira, de la madera o de la temperatura. Aquí tenemos un claro ejemplo, que son fragmentos de una de las capas de las urnas de Carmona, en la que veis la distinta coloración de los fragmentos. Desde el blanco calcinado, aquí veis un cuadro en el que, bueno, más o menos son las temperaturas asociadas a la coloración de los restos óseos. Pero ya os digo que normalmente no es homogéneo. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo lo que podríamos intuir el patrón de cómo estaba colocado el cuerpo en la pira y la temperatura de combustión a través del color, pues es bastante inestable. No tiene un soporte científico ni objetivo a no ser que esté bastante bien fundamentado. Entonces, ¿qué hacemos con el patrón de color? Porque evidentemente nos está hablando de unas temperaturas y un gasto de combustible. O sea, es un dato importante a nivel del ritual funerario, ¿no? Pues entonces lo que vamos a hacer es, igual que con el patrón de fractura, vamos a ver porcentajes. Por segmentos anatómicos y por capas vamos a ver qué cantidad de hueso se ha quemado a qué temperatura. En este gráfico, por ejemplo, en el caso de un ejemplo de una de las capas, vemos que el cráneo tiene este porcentaje de calcinación y de carbonización, que digamos es el grado más bajo, veis aquí, este sería el grado más bajo de contacto con el fuego y el blanco metálico es el más alto, es el de calcinación. Y aquí vemos como el cráneo, por ejemplo, es el que presenta un porcentaje más elevado de calcinación y el más pequeño de carbonización. Tened en cuenta mucho este dato porque los datos, perdón, los huesos que están carbonizados puede que mantengan aún algo de tejido de materia orgánica. Y esto para el tema de las analíticas será fundamental. No digo que se pueda, pero en el caso de que se pudiera, siempre vamos a intentar tirar de estos restos que están carbonizados, que no han llegado a la calcinación. En la calcinación no hay nada de materia orgánica, ya es todo inorgánico. Por supuesto, vuelvo a insistir, por capas y por segmentos anatómicos. Alteraciones octafonómicas, pues concreciones, coloraciones, pigmentaciones, todo lo que veamos es sobre los huesos. Ya comentaba Juanma en su intervención, este fragmento de fémur en el anillo adherido por la corrosión, se ha quedado, ya está puesto al hueso. Y en esto es una foto de una lupa donde también se pueden apreciar los restos de tejido que él comentaba también anteriormente. La identificación del número mínimo de individuos, sabéis que se realiza en base a la repetición de parte anatómica. Obviamente en una cremación, pues contamos con una limitación de material bastante importante, pero bueno, aún así se puede hacer. Y también por la incompatibilidad, por ejemplo, en el diagnóstico de edad o sexo, en el caso en que la urna hubiera más de un individuo. Aquí os traigo una diapositiva, que hemos hecho una comparativa para que podáis ver cómo es factible hacer un diagnóstico de sexo dentro de estos materiales. Aquí vemos una apófisis mastoide de un individuo masculino. Veis el grosor que tiene en comparación a esta otra, que es una apófisis mastoide de un individuo femenino. Proceden de dos urnas diferentes. La verdad es que las urnas de la tumba de Carmona han dado bastante información en este sentido y hemos podido establecer el diagnóstico de edad y de sexo de todas las urnas. Y también decir que la bibliografía disponible y los estudios que hay ahora mismo comparativos a nivel de cremaciones, pues no es lo mismo que hace una serie de años y contamos con bastantes estudios para contrastar nuestros datos y poder llegar a ese tipo de diagnóstico. El análisis métrico, al hilo de lo que estoy diciendo, por ejemplo, este es un ejemplo, la redundancia es un ejemplo de uno de los estudios que se hemos consultado para estas cremaciones. Ya hay incluso métricas sobre restos cremados experimentalmente en hornos controlados con esqueletos, con cadáveres, con unos porcentajes muy elevados, con más de 100 esqueletos. En fin, estudios muy prestigiosos a niveles internacionales que hemos utilizado para establecer estos diagnósticos. A ver si consigo. Bueno, el análisis métrico no solo se utiliza para el diagnóstico de sexo, sino que obviamente caracteriza morfológicamente al individuo, aunque en una cremación realmente tenemos pocos datos de este tipo. Pero los pocos que hay son muy valiosos, eso sí es verdad. El análisis demográfico, morfológico, patológico, se hace como en cualquier otro tipo de restos óseos no cremados, lo único que, bueno, pues partimos de fragmentos mucho más pequeños y más degradados. Aquí os traigo algunos ejemplos. Esta es la parte de la urna 5. Vemos la primera vértebra sacra por su parte inferior y aquí vemos señalizado con unas flechitas azules la línea de fusión de la primera vértebra sacra con la segunda, que se produciría en torno a los 35-40 años, lo que nos da un margen de edad estupendo. Aquí vemos, por ejemplo, un diente al que le ha afectado muy poco el calor y conserva toda una capa en su zona lingual, la que pega con la lengua, es un incisivo. Toda una capa de sarro que nos vendría estupendo para el análisis de dieta. Otro fragmento del arco de la segunda vértebra cervical donde veis que alrededor de su zona de articulación hay una rebaba porosa que sería una artrosis de cuello bastante exuberante que implica una ejercitación y una musculación de la zona que ya casi nos indicaría una actividad funcional más que a una patología. Se pueden documentar también rasgos de tipo genético como esta sutura en el hueso frontal que tiene un marcado índice genético, como os comentaba. Otros signos indirectos como esta parte del cosal denominada ischion, perdón, y que es una de las primeras en los individuos adultos en presentar calcificaciones conforme va madurando el individuo. Viendo este ischion en el que no hay ni asomo de este tipo de calcificaciones, pues diríamos que es un individuo bastante joven. Todo este corpus de datos se refleja en una ficha que cada especialista la adapta a su protocolo propio, pero en el que vienen reflejados, como os comentaba, esos segmentos anatómicos y se intenta realizar una a una por capa documentada. Y después se realiza obviamente la estadística. Los resultados del estudio de las urnas de Carmona son los que voy a exponer a continuación. Lo primero, algo que ya habíamos un poco apuntado al principio, la cremación del cuerpo siendo cadáver. Este hecho no solo se apoya en el patrón de fracturas que hemos comentado, sino además en otros signos indirectos como la presencia de huesos pequeños. Aquí vemos en la urna L3 se han conseguido rescatar los tres huesos del oído, que son minúsculos, como todos sabéis, y que no solo se han documentado en la urna L3, sino aquí veis en aspa, en todas las urnas que han aparecido. Y la presencia de ajuar y objetos personales, que en el caso de la cremación de un esqueleto pues no tendría tanto sentido, aunque no sería descartable. Pero ya digo, son signos indirectos que nos apoyan la idea de la cremación del cuerpo siendo cadáver. En relación a la temperatura de combustión, como hemos realizado esos porcentajes por segmentos anatómicos y por capas, podemos llegar a una serie de conclusiones. Y es que el grado de calcinación es intensa en las urnas L3, L4 y L7, o media en L5, L6 y L8. Esto es bastante interesante a nivel de ritual porque nos habla de la intensidad de la combustión, del combustible empleado, del tiempo, en fin, tiene una serie de consecuencias a nivel arqueológico y de reconstrucción del rito. Y bueno, como hemos hecho ciertamente esos porcentajes, hemos podido ver que en todas las urnas parece que uno de los focos de calor, si no el principal, es el cráneo. Parece que hay un foco de calor en torno al cráneo, seguido algunas veces de los huesos largos. El resto de los segmentos anatómicos que comentábamos, como por ejemplo el tórax, presenta una temperatura inferior. ¿Qué quiere decir esto? Que parece que el foco de calor es periférico al cuerpo. Con esta afirmación tenemos que ser un poco prudentes porque ya digo que la pira se puede reactivar y oxigenar por el propio personal que esté a cargo de esa cremación para que el proceso sea más rápido. Entonces, hay que ser muy prudentes, pero sí es cierto que en todas las urnas se repite ese foco de calor en torno al cráneo, en primer lugar y en segundo lugar a los huesos largos. Otro tipo de datos que hemos podido recuperar de las urnas que hemos estudiado son estas pigmentaciones o adherencias que no sabemos aún porque está en fase de analíticas a qué puede corresponderse. Son aceleradores de la combustión, ambientadores u ofrendas. Por ejemplo, tenemos pigmentaciones de un color verdoso como este que vemos aquí, otras que parecen como un líquido seco sobre la superficie del hueso y otros incluso carbonizados. Pues están en proceso de estudio, pero es cierto que ahí están documentados por lo que pueda surgir de ellos. Presencia de ajuar, pues ya comentaba Juan más, pues todo el elenco de objetos personales y de ajuares que tienen, menos una de las urnas que parece que no presenta ajuar. Los más abundantes, como comento en la diapositiva, parece que están asociados a dos individuos femeninos, el E3 y el E5. El peso total de las urnas lo vemos aquí reflejado en el gráfico. Es esa parte del estudio antropológico al que le damos bastante importancia por la posibilidad que tiene de contrastarlo con otro ejemplo de otro yacimiento, otros estudios. Y también nos lleva a hacer una serie de conclusiones y es ver qué segmentos anatómicos han sido preferentes a la hora de la recogida. Aquí vemos claramente que el peso de los huesos largos, los huesos largos son los de las extremidades, el esqueleto pernicular, salvando pies y manos. Y vemos que los huesos largos es la zona predilecta de recogida, seguida, muy de cerca, por el cráneo. Bueno, esto tampoco nos sorprende porque son los huesos que se identifican más rápido, son más rápidos de recoger, huesos largos y cráneos, pero aún así necesitamos ese dato objetivo y científico para apoyar esa afirmación. Otro de los datos que podemos obtener de este peso por capas y por segmentos anatómicos y por los totales es la calidad de la recogida. Aquí vemos cómo el peso total difiere de unas cremaciones a otras. Hay que tener en cuenta que la cremación de un cuerpo adulto completo ronda entre 1.500 y 2.500, incluso 3.000 gramos. Por supuesto, una cremación arqueológica no llegará nunca a esos pesos porque son pesos experimentales de hoy día en hornos controlados. Pero vemos aquí el contraste que hay entre algunas urnas que no llegan a 300 gramos, sin embargo, hay otras que pasan con creces del kilo de peso. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, seguramente en esta urna no ha habido una calidad de recogida tan exhaustiva como en las que hay mayor peso. Otro dato que podemos obtener de este peso, como lo hemos establecido en base a capas, hemos visto que la recogida, las primeras capas, o sea, las primeras que se depositan dentro de la urna, parecen iniciarse en los huesos largos y en los fragmentos craneales, lo que apoya también, lo que comentábamos anteriormente, del peso total. El peso total, como he dicho anteriormente, es principalmente huesos largos y huesos craneales, pero además se inicia la recogida por esos huesos. Los últimos en recogerse son los huesos más pequeños o los huesos del esqueleto costo-vertebral. Aquí presento algunos casos publicados de comparativas. Veis que los pesos son similares. Bueno, en algunos son mucho más pequeños que son más bajos que los nuestros, aunque la media suele rondar debajo de los 1.000 gramos. Lo que comentaba mi compañero Juanma, la evidencia de tejido en las urnas se da en todas estas. No solo hay pequeñas adherencias en el hueso, sino que incluso fragmentos de tela ya adheridos al hueso, incluso fragmentos de tela sueltos, que supongo que en su momento serán convenientemente analizados. Por otro lado, la observación de las capas una a una en cada urna no ha ofrecido ningún patrón en la colocación de los restos óseos, sino que se ve una mezcla entre todos ellos sin ninguna predilección por huesos cortos o craneales, aunque ya vemos que después en el análisis final sí salen esos porcentajes que nos ayudan a hacer ese tipo de conclusiones del ritual. A nivel puramente biológico, bueno, comentaros que todas las urnas presentan un único individuo por cada una de ellas y a nivel antropológico hay algunas que han ofrecido más información que otras. En algunos casos, bueno, la estimación del sexo y la edad, algo de patología. En este caso, la urna L3 ha sido bastante productiva a nivel antropológico. Se trata de un adulto femenino bastante mayor parece ser y algunas patologías que presenta están relacionadas con el momento de la menopausia, no solo porque parece presentar una osteoporosis generalizada, sino una alteración metabólica que se refleja en la zona interna del cráneo, una morfología rugosa que se corresponde con la hiperostosis frontal interna que también está relacionada con ese proceso de la menopausia y también tiene algunos objetos personales que ya comentó mi compañero. En la urna L4 es un poco más parca en resultados antropológicos, pero sí hemos podido ver que es un adulto joven, perdón, masculino. Tiene algunos datos de tipo genético que ya hemos visto en alguna diapositiva, como la sutura metópica, esta que dividía el frontal en dos y algunos indicios de actividad funcional de activación de la articulación en cadera, tobillo e incluso en la zona dorsal de la columna vertebral. En la urna L5 es un individuo adulto joven, femenino, tiene algunos indicios de actividad funcional. Cuando hablo de actividad funcional es porque la articulación presenta algunos signos de activación. no es una artrosis exuberante, pero a lo mejor es un leve reborde, un leve contorno agudo que nos dice que esa articulación se está utilizando de una manera un poco más intensiva. Y bueno, como ya comentó él, pues tiene un abundante conjunto de objetos asociados a esta urna. La L5 se trata, su contenido son restos pertenecientes a un adulto maduro masculino. Ahí veis el rango de edad que se ha podido establecer. Es interesante ver que a nivel de la mandíbula se conservaban algunas piezas dentales y los alveolos y se ve que no tenían una posición correcta, había una mal posición dental. Tenemos calcificaciones, acordaros que lo comentaba anteriormente, en el individuo adulto esas zonas de inserciones musculares a veces ya se van calcificando y nos van dando un poco la pista de la madurez del individuo. Y en este caso pues las tenemos en la rótula, la cadera y en el talón. Una hernia en la zona dorsal de la columna, degeneración articular en la zona lumbar y bueno, alguna fractura de costilla ya recuperada que bueno, lo haría en algún momento anterior bastante anterior al momento de la muerte. En la urna L7 pues más parca en resultados, solo hemos podido ver que se trata de un individuo adulto joven femenino y con varios objetos sí que es verdad que bueno, tenemos ese rango de edad que teniendo en cuenta el material con el que contamos pues no es mala cosa y que hayamos podido decidir diagnosticar que es adulto joven femenino de un rango entre 30 y 40 años con varios objetos personales y de ajuar y por último la urna L8 cuyo contenido pertenece a un adulto joven femenino perdón, un adulto joven masculino casi ya en la transición a la madurez rondando los 40 años con alguna degeneración en la articulación de la mandíbula la articulación izquierda temporomandibular la articulación temporomandibular que creemos está más en relación con una patología dental que con la edad del individuo lo que pasa es que no hemos conseguido recuperar ni los alveolos ni los dientes bueno y con esto termino mi presentación muchas gracias por su atención y espero que les haya parecido interesante